Y volvemos por último a Argelia, el Ministerio de Cultura ha anunciado el descubrimiento de una colección de 1.140 piezas arqueológicas que representan a monedas antiguas de más de 1.500 años en el emplazamiento de Arqueológico de Maduar en la región de Mdurush, provincia de Súcaras, en el este de Argelia. Las labores de investigación arqueológicas continúan con el fin de lograr nuevos resultados científicos que deben coronar los esfuerzos del equipo de investigación encargado de estas excavaciones.